¡Suscríbete al canal! ¡César! ¿Dónde vas? Se come lindo acá Sí, pero te matan con la bebida Una buena noticia, un buen vino Si querés te lo anoto Pino argentino, un buen vino Se recibió Mi hija es doctora Sí, ¡suscríbete al canal! Vino para todo el mundo Una buena noticia, un buen vino Pino argentino, un buen vino Se recibió Mi hija es doctora Sí, ¡suscríbete al canal! Una buena noticia, un buen vino Pino argentino, un buen vino